Uf, jajaa Volvi Nyangaras Y si te manta jamas Usted esta feo o no Yo la party, resulta que vay Yo la party, abs vay Yo la party, overdue Yo la partid Yo la party, soul music Yo la parid Yo la parto y claro que la voy a partir Ella tiene el booty grande y un pan de tres mil Ella está ready y no para de recibir Yo la parto y la pongo a aplaudir Yo la parto y la voy a partir Yo la parto y la voy a partir Yo la parto y la voy a partir Yo la voy a partir y la pongo a aplaudir Yo la parto y la voy a partir Oye mamacita lo que te voy a decir Yo quiero un poquitico de eso que tienes ahí Mueve ese booty grande y vamonos a divertir Así que muévelo mami, muévelo mami Y no te detengas Muévelo mami, muévelo mami Llama a quien me venga Muévelo mami, muévelo mami Pa' que se entretenga Muévelo mami, muévelo mami Tenga, tenga y tenga Yo la parto y la voy a partir Y la adrenalina que la va a conseguir Suavecito duro y no se ha podido subir Exquisita, apetitosa, suena en el remix Que me bate y que me ponga de espalda Que así bien duro me va a dar en las nalgas Va a ser de todo y solo es habla que habla Esa es la liga de la justicia, no esta no se valga Yo la parto y baila Yo la parto y baila Yo la parto y baila Oiga mami que esta agüesa Y con su cuento que pereza Y esa sea que tristeza Y tras de eso goterera Oiga patios esta pegue, esta pegue Esta pegue con su cuento ya despegue Despegue, despegue No me venga a Dios ni nada Que con usted no pasa nada Oiga patios esta pegue, esta pegue Esta pegue con su cuento ya despegue Despegue, despegue No me venga a Dios ni nada Que con usted no pasa nada Yo la party, yo la party, yo la party Yo la party, yo la party, yo la party Yo la hampira, yo la hampira, yo la partí, yo la hampira, yo la bailo. Y, le dasña ella. Y se pegó y solito. Ellos se partió, al parecer era el que le gustó. Kim, pa' substitute me llamó porque gigá maneira más bien la cintura con la晚上 y mencionas menos de la cura que no de la guna y siquiera oscurá porque si la cura comete de locura combina el sol tuel de moh aunque el centro se subió y no partió yo te quedé caliente caliente con todos mis problemas con uso caliente cuidao que te quema bailando nípido tomando nípido niangara esto está sonando una vida esa loca la rotimos por dentro y por vuelta yo te parto donde sea así me lo enseño a mi abuela te gusta? te encanta niangara evitando mis problemas la que se ponga bruta tú y pa' fuera que fue el que faltaba que todos respetan abandonando más letra que banco del perro a mi ando tranquilo rompiendo el estilo más peligrosos que DONY PRESview más temerario que guarda en distrito y más pinchao que MU imitate oiga palense este pelle, esta pelle, esta pelle con su cuenta ya despegue, despegue, despegue no me venga a Feuersteincito ni nada que con usted no pasa nada oiga palense este pelle, esta pelle, esta pelle esta pelle con suồngouse ya despegue, despegue, despegue no me venga a Deancito ni nada que con usted no pasa nada ¡Bipopita! ¡Bipopita!